Buenos días, Carlos Ojeda Falcón, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, 16 Congresos. La mañana de hoy, el Buró Político ha fijado un conjunto de puntos que vamos a establecer en esta declaración para fijar posición política frente al país en torno a los siguientes temas. En primer lugar, es inevitable no pronunciarnos sobre un hecho político trascendente que tuvo lugar el pasado fin de semana, como es el otorgamiento de asilo político en la persona del señor Edmundo González Urrutia, ex-candidato presidencial. Se trata de un hecho que revela, tal y como lo establece la línea política de nuestro partido, revela el carácter de las dos fracciones burguesas que hoy se disputan el poder en nuestro país. La derecha y la burguesía que está hoy en control del poder político del Estado venezolano bajo el liderazgo del gobierno reaccionario de Nicolás Maduro Moros y sus acólitos. Y la derecha que disputa ese poder hoy organizada en torno al liderazgo de la señora María Corina Machado, hija de una ilustre familia burguesa de este país, y del señor Edmundo González Urrutia, un hombre que representa ideas conservadoras que históricamente están reconocidas en su actuación profesional como diplomático y como hombre ideológicamente formado por las ideas de la ultraderecha. Se trata entonces de un hecho que revela la voluntad de las partes para encontrarse nuevamente, para negociar y para acordar decisiones de carácter político. Se trata de llegar a un acuerdo, llegar a un estado de negociación, porque es obvio que una decisión de tal carácter, de tal magnitud, no puede producirse si no hay un acuerdo entre estas partes. En este contexto, estas dos fracciones de la burguesía, una en ejercicio de gobierno y otra en disputa por el control del poder político, hoy se sientan a negociar y a acordar conjuntamente con el gobierno español el otorgamiento de una medida de asilo en favor del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Entonces, y esta intención, esta voluntad para acercar intereses que no son antagónicos entre estas dos fracciones de la burguesía y en consecuencia de la derecha, bueno, es la que ha estado expresada en los acuerdos de Barbados, en los acuerdos de México, en las diferentes mesas de negociación y acuerdos para producir una oposición adocenada, una oposición subordinada al gobierno nacional, que es la que actúa desde la Asamblea Nacional, y es justamente este, en este contexto, en este cuadro, en el que se materializa una medida que obviamente va a revelar una vez más el carácter de judicialización en el que actualmente se desarrollan o tienen lugar los derechos políticos en nuestro país. Derechos políticos de rango constitucional y legal que están cada día más erosionados por una práctica represiva del Estado venezolano, del gobierno nacional y de sus instituciones, bueno, para someter todo disenso, para someter todo proyecto político, bueno, a los intereses del gobierno o a lo que en un momento determinado de la coyuntura le interesa al gobierno nacional. Se trata entonces de una práctica que ejerce el gobierno nacional y sus instituciones desde las relaciones sociolaborales, donde, bueno, criminalizan y judicializan a trabajadores por medidas para votar los de su puesto de trabajo, donde se les amenaza con cárcel, donde se les amenaza con aperturas de procesos de judicialización, bueno, si reclaman derechos frente a las autoridades del Ministerio del Trabajo o de las inspectorías del Ministerio del Trabajo. Es el mismo esquema, es igualito, solo que en unos casos operan a nivel de las inspectorías del trabajo con amenaza de organismos policiales y actuaciones del Ministerio Público para amenazar a los trabajadores que tengan la intención de protestar o de denunciar prácticas arbitrarias contra el ejercicio de sus derechos, bueno, en este caso también es una manera de anunciar la garantía de la paz en nuestro país en función del otorgamiento de una medida de asilo. O vas preso o te vas. Entonces, si esta voluntad declarada por la ciudadana vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, de que ha sido una medida para garantizar la paz en el país, bueno, debería ser también una medida entonces extensiva a las y los trabajadores actualmente judicializados, actualmente sometidos a procesos de privación de libertad, sin derecho al debido proceso, sin derecho a la defensa, bueno, debería entonces también esta medida de gracia otorgada al señor Edmundo González Urrutia debería entonces también orientar decisiones del alto gobierno que pongan en libertad a los más de 2.000 privados de libertad por ejercer el derecho a la protesta en la madrugada del 28 y 29 de julio, bueno, cuando irresponsablemente fueron anunciados ante el país y el mundo unos resultados sobre el cual todavía se ciernen grandes incertidumbres, toda vez que los mismos no han sido publicados por las autoridades del Consejo Nacional Electoral a través de su sistema web, de su página web, bueno, los resultados mesa por mesa tal y como mandata la ley. Ni han sido realizadas las tres auditorías faltantes que están establecidas en los protocolos y en las normas y reglamentos que regulan el funcionamiento de las elecciones en nuestro país. Es decir, debe entonces, para poder crear un estado de credibilidad en las instituciones, debe entonces obrarse de manera racional y de manera coherente y no de manera sesgada, tal y como se ha hecho por la medida que favorece a un representante de la burguesía como es el señor Edmundo González Urrutia. Exigimos desde el Partido Comunista de Venezuela la libertad para todas las personas que, por ejercer el derecho a la protesta frente a una irresponsable actuación del Consejo Nacional Electoral y sus rectores, que pongan a esas personas hoy que vienen siendo trasladados a las cárceles de máxima seguridad anunciadas por el Presidente de la República, esas personas deben retornar a sus casas, deben retornar a sus puestos de trabajo y bueno, debe también entonces otorgársele la misma medida de gracia de la cual disfruta ahora el señor González Urrutia en España. La misma medida en el sentido de la libertad a la que estos ciudadanos y ciudadanas deben estar. Asimismo, queremos informar que el próximo jueves 12 de septiembre a las 3 de la tarde en los espacios del edificio Cantaclaro se va a realizar un foro, un foro que está organizado por el encuentro, por los factores que participamos del esfuerzo de construcción del Encuentro Nacional por los Derechos en Defensa de los Derechos del Pueblo. Se trata de un foro titulado ¿Qué hacer ante la crisis? en la cual estarán participando como foristas Eduardo Sánchez, Jacqueline López y Gustavo Martínez. Invitamos a todos y todas a participar en esta importante actividad que se llevará a cabo de manera híbrida, presencial y por conexión. Jueves 12 de septiembre, Cantaclaro a las 3 pm. Queremos asimismo informar de que hoy se están cumpliendo 59 años de la ilegal detención del dirigente histórico del Partido Comunista de Venezuela, Donato Carmona. 59 años de una detención ilegal por parte de un gobierno represivo, de un gobierno asesino, gobierno adeco del tristemente célebre Raúl Leóni, quien detuvo a este histórico y querido dirigente comunista, quien fuera desaparecido y que fuera finalmente asesinado, según testimonios recogidos en nuestra historia en diciembre de ese año, junto al joven César Burguillos. Honor y gloria para nuestro camarada Donato Carmona y César Burguillos, a 59 años de la ilegal detención por parte de un gobierno autoritario, represor, lacayuno y entreguista como fue el gobierno de Raúl Leóni. Tal parece, lamentablemente, que 59 años después, la historia vuelve a configurarse, vuelve a reconfigurarse y vuelve nuevamente la democracia a estar en situación de riesgo frente a práctica, a la creciente práctica autoritaria por parte de un gobierno que erosiona el sistema político venezolano que está consagrado en la Constitución y las leyes. Por último, queremos expresar nuestra solidaridad, nuestro repudio, en primer lugar, al carácter guerrerista del Estado sionista de Israel y expresar toda nuestra solidaridad con los pueblos de Siria, Palestina y de Líbano. Este fin de semana se llevaron a cabo por parte de la Fuerza Aérea del Estado sionista de Israel bombardeos en Siria, en cuatro ciudades de Siria, y se cumplieron el pasado sábado 11 meses de la criminal y genocida agresión de Israel contra el pueblo palestino. Son 11 meses de confrontación, de genocidio, que hoy alcanza la terrorífica cifra de más de 40.000 muertos, entre ellos muchos niños mutilados, muertos, quemados, asesinados vilmente por las bombas del sionismo y de la reacción de Israel. Y en ese escenario, en el que se desarrolla esa guerra genocida, fascista, bueno, fueron agredidas cuatro ciudades en Siria y recurrentemente también son agredidas locaciones del Líbano. Es necesario que los pueblos del mundo, que los trabajadores del mundo, que las fuerzas progresistas, revolucionarias y de mayor avanzada a nivel mundial se organizen en un gran frente, que de manera verdadera y auténtica se enfrente y confronte la política genocida del Estado sionista de Israel. Y exija a la comunidad internacional el castigo por crímenes de lesa humanidad a los dirigentes del Estado sionista de Israel. Toda nuestra solidaridad con los pueblos de Palestina, de Siria y de Líbano, con sus niños, con sus hijos, con sus mujeres, que hoy resisten y luchan frente a esta terrible actuación del fascismo sionista del Estado de Israel. Muchas gracias.